Así nos comunicamos nosotros, ¿eh? La anécdota de José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez no tocaba ningún instrumento Y chiflaba, le decía a un amigo, un compadre Le decía, oye compadre, se me ocurrió esta rolita Y se la chiflaba, entonces El compadre, déjame ver en qué tono Y le ponía la música Entonces él componía de chiflido Decía nosotros así de traga Un violín gemidor Junto a un bombo leguero Y un viejo arpero Nostalgias me traen de Andesú Música Viendo estoy zarandear a mis guapas paisanas Y en su mirada Mensajes secretos al danzar Y en su mirada Mensajes secretos al pasar Andare, andare, andare De donde quiera De donde quiera Que sea y que Pero a mi barro Tan solo muriendo olvidaré Pero a Santiago Tan solo me olvidaré Música 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 En mi andar le canto Serenada Serenada Dentro de mi alma Reviven el pago Reviven el pago de Andesú Música Montes de algarrobales, verdes tunales y un canto en la noche de extrañas Música Verdes tunales y un canto en la noche de extrañas Andaré, andaré, donde quiera que sea ir Pero a mi pago tan solo muriendo vida Pero a Santiago tan solo muriendo vida ¡Suscríbete al canal!